Los pasajeros nuevamente se vieron afectados con vuelos reprogramados y cancelados, sin que algún representante de alguna aerolínea les brinde información exacta. Este ciudadano tenía como destino la ciudad de Arequipa con escala en Lima y su vuelo, fijado para las 6 de la mañana del miércoles, fue cancelado. Varios grupos de trabajadores también padecieron estas cancelaciones. No hay ninguna solución de nada para el pasajero. En cuanto a la empresa, no se hace responsable por nada. Nosotros no somos de acá, venimos de lejos, que no vivimos acá en Trujillo. Por trabajo viajamos lejos, como usted lo puede ver, hay compañeros más que se fueron también desde temprano a las 3 de la mañana acá, todo cerrado. Y lamentablemente, pues señorita, nosotros como pasajeros perdemos, ¿no? La empresa no pierde nada, te reprogramas de un día para otro cuando se le da la gana. Pero cuando uno se retrasa un minuto, tú crees que te dejan entrar, no hay solución para nada, ya perdiste el vuelo, simplemente así de fácil. ¿Con esta incertidumbre si va a viajar o no? Yo quisiera quedarme, prefiero quedarme, pero tengo que viajar por cuestiones personales. Pero, bueno, esperaremos a ver qué cosa pasa. Asimismo, los usuarios mostraron su malestar, especialmente porque no les brindaron estadía ni alimentos ante este contratiempo debido al clima meteorológico adverso. ¿Y no hay mayor información? No, nosotros no somos de acá, ni siquiera se hacen reposar por la estadía. Eso sobre todo, ¿no? Las horas que van a pasar, la incertidumbre. Ahora nosotros con la empresa tenemos que perder, nosotros no ordenamos en la empresa, dependemos de unos jefes. Que todavía nos van a avisar para poder salir. ¿A qué hora salían? Yo a las 7 de la mañana. ¿7 de la mañana? ¿Y no hay la información exacta? ¿Les han dicho que esperen? Sí, para esperar nada más. No nos ha dado por el tema del clima como está ahorita, ¿no? Chahuel. A Chahuel, también. Sí. ¿Por trabajo se iba? Por trabajo, sí. ¿Cuántos son? Aproximadamente 5, son diferentes contratas, ¿no? Varios vuelos fueron reprogramados y finalmente cancelados debido a la densa neblina que se registra en el litoral costero. Los usuarios señalaron la necesidad de un radar meteorológico y sus aplicaciones para la detención de precipitaciones, granizo, tormentas y para la planificación de los vuelos.